Se han implementado tanto controles acá en este puesto caminero, como así también en puntos estratégicos. Debido a las vacaciones se ha habido incrementando el tránsito vehicular. Bueno, obviamente que algunos para ingresar y quedarse en la provincia de Entre Ríos, otros es un lugar, digamos, de paso hacia otro destino también. Sí, nos visitan muchos de la provincia vecina, de Santa Fe, de Córdoba. Muchos se quedan en nuestra provincia y otros, bueno, van a Brasil o a otros países cercanos. Bueno, ¿cómo ha sido puntualmente la jornada de ayer, el primer día, recibiendo el 2020? ¿Con normalidad o algún dato, alguna cuestión llamativa? No, los datos normales, el tránsito normalizado. Sí, si mucho tránsito se ha incrementado debido a las vacaciones, ha ingresado mucha gente a la provincia. Bueno, y obviamente que lo que se pide es lo de rigor, ¿no? Bueno, se solicita el tema de documentación y demás, ¿no? Sí, conforme a lo legalmente establecido de la Ley Nacional de Tránsito, se solicita la licencia de conducir en vigencia, la sede de la identificación automotor, el seguro, bueno, medidas básicas de seguridad, luces bajas encendidas, cinturón de seguridad, que los menores de edad circulen en la parte posterior del vehículo, y con la solicita de seguridad correspondiente en caso de que sean menores. Bueno, ¿se ha labrado algún tipo de infracción? ¿Cuál sería lo más común, lo más corriente? Sí, se han labrado muchas infracciones por no uso de luces bajas, cinturón de seguridad, también se están realizando muchos controles de alcoholemia, teniéndose en cuenta que acá en la provincia rige alcoholemia cero, o sea, la ISECA, se hacen muchos controles de alcoholemia y también por exceso de velocidad. Bueno, lo que ha sido el primero de año, con respecto al tema de control de alcoholemia, ¿cuál ha sido el balance? Sí, se han hecho algunos controles, pero escaso, se han hecho muchos controles, pero no muchos positivos. Entonces eso habla bien del comportamiento de la gente, quizás. Sí, por el momento sí.